Bueno, mi nombre es Pablo Ureta, soy triatleta y corredor de trade y bueno, quería decirles que vamos a estar sorteando Zacarías y Grecia sorteando este gorro de Hawái, que lo gané, me lo dieron en el 2016 así que lo encuentro acá, van a hacer sorteo ahora con los trimiguitos suscriptores así bueno, voy a hacerlo mejor y espero que el ganador disfrute de la gorra saludos de Córdoba